¿Qué es el marxismo tradicional? Cuando David Garzano empieza a publicar lo nuevo, eso hace tambalear el material electrónico oficial de la Academia, en este caso de Stalin, y pues nos truenan. Bueno, a nosotros nos van a cerrar nada más, a ellos nos mandaban a la Sibérica. ¿Qué llevas aquí en la Academia? Este, que llevamos... Ya estamos en México. Sí. Dos hijos pródigos, tres hijos pródigos, ya estamos viendo aparecer. Y les cuento que ya estoy preparando las lecturas para las teorías de la fungvalía. Yo he estado revisando ya, así con calma, con todas las hipótesis, el material, ¿no? Me estoy llevando algunas sorpresitas. Si los lundis no han sido tan trabajados como los manuscritos del 44 o el Capital, las teorías de la fungvalía, casi no hay comentarios. Digamos, digamos, ¿ah? No, no, no. Las teorías de la fungvalía son tres tomos, tres volúmenes, ¿no? Porque, normalmente, fíjense, fui a una librería de trotskistas en Bolivia. Entonces le digo, estoy buscando las teorías de la fungvalía. Ah, sí, en el Capital hay varios sobre la... ¿No? Entonces le encuentran, jamás en su vida habían visto el libro siquiera, ¿no? Y está publicado por la editorial Cartago, por la editorial Crítica de Hidalgo y por el Fondo. Y esto lo encuentran buscando los tres volúmenes de la teoría de la fungvalía, que son los manuscritos del 61 al 63. Y no hay, ¿no? Y no han tenido mucho tiraje, por decir. Este... En una de las teorías de la guía de González, yo los compré, como hace seis meses, tenía tres, o sea, tenía nueve. Ay. Sí, bueno, si fuese a hacer la gauchada. Yo los tengo en fotocopia, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo tener fotocopia que tener el libro libro. Yo los tenía en la década del 90 y los vendí porque yo no podía cargar más que dos maletas, nada más. Y todo esto lo vendí, regalé, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, prácticamente el único trabajo sistemático es el de Duce. Y mi hipótesis es que lo que Duce la ha desarrollado en la según más desconocido, que es el trabajo sobre los manuscritos del 61 al 63, es bastante descriptivo. O sea, no se mete, digamos, a lo filosófico en sentido profundo. Esa es mi hipótesis. Primero. Segundo. La introducción que le hace el IML, el Instituto Marks Engels Lenin, que es quien hace la segunda edición de la teoría de la pulvalía, porque la primero la hizo Kauski. La cancelan totalmente la de Kauski porque supuestamente le metió las manos de modo horroroso a la edición del texto, porque son puros cuadernos de apuntes, notas, todo eso. Vamos a suponer que haya sido así. Yo tengo en parte mis dudas por lo siguiente. Porque nosotros sabemos, por cartas y documentación, de que Engels le enseñó a Kauski personalmente, que les dije, cómo leer, transcribir a Marx y editar. O sea, Engels le enseñó personalmente eso a Kauski, porque Engels se muere en el 95, y él le había publicado en el 94 el tercer tomo del Capital, y él quería publicar la teoría de la pulvalía. No puede porque ya está a punto de morirse. De hecho, meses después de escribir la introducción a la teoría de la pulvalía, pasó a mejor vida. Entonces, Kauski se queda con la tarea y publica él como el tomo 4 del Capital, y le mete manos. Ahora bien, yo voy a decir de Kauski lo mismo que digo de Antusia. Antusia tiene una mala interpretación del método de Marx. Pero yo nunca voy a decir, es que Antusia dijo, Marx no sabe, o está mal, o yo lo voy a corregir, o no, no, no. Sino porque él parte de una visión de lo que es la ciencia, y en este caso el método, que tiene poco o nada que ver con Marx, entre lo que le sale es otra cosa. En Kauski yo creo que es algo así. No, o sea, no hace lo que hace por mal, no, en el sentido de que yo voy a transformar, muera mi propia visión, y voy a ser continuador de Marx. No, nada de eso, sino porque él tiene otra visión de la historia, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva son los presupuestos, lo que siempre estoy diciendo. Desde esos presupuestos se relacionan de otro modo con la parte histórica, en este caso con la historia de la plusvalía y hace la visión que hace. Desde el marxismo oficial, eso es un agio, por decir, un adulterio, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, todo lo peor que ustedes se pueden imaginar, pero es en el momento en el cual a Kauski se lo está acusando de revisionista. Él está en contra del tipo del helenismo en el cual ha devenido a Stalin, ¿no? Entonces lo acusan de todo lo peor y junto con él, digamos, todo sobre todo. Y esa es una nueva visión que es las teorías de la plusvalía. Y eso es lo que traduce por segunda vez a Wenceslau Rosas, que es lo que tenemos por la editorial por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Bien. Sin embargo, ahora tenemos la edición crítica del MEG. Les decía, son la segunda redacción del Capital. Entonces, yo voy a conseguir ahora eso, ¿no? Porque antes estaban en seis volúmenes, ahora esos seis volúmenes se convirtieron en un solo volumen. Es un chonchononote así que de grande. Entonces, hay dos hipótesis de por medio. Muchas gracias. La primera es la siguiente. Düssel dice que él ha hecho un comentario completo de los conscritos del 61-63. Yo le creo. El director del MEGA, Gerald Huffman, a mí me dijo en 2011, lo que el marxismo conoce son solamente los tres primeros volúmenes, porque son seis volúmenes. Y los restantes tres no lo conoce nadie, porque recién nos acabamos de editar. No, entonces él me dijo, los primeros tres volúmenes son puros cuadernos de notas y apuntes de Marx, cosa que es cierto, así empieza la teoría de la pulvalía. En cambio, ¿cómo se llama? Los tres siguientes volúmenes que lo más importante son puras reflexiones de Marx, nadie lo ha comentado. Y supuestamente él conoce lo que Düssel ha hecho. Entonces, eso quiero confrontar ya no con las teorías de la pulvalía que nos conocemos, sino con la visión crítica del MEGA. ¿Sí se entiende? Entonces, eso a mí me impediría el siguiente semestre continuar directamente con las teorías de la pulvalía, porque no entendía el material. ¿Sí se entiende? Bueno, esta lectura que estamos haciendo ahorita de los Grundys es posible por lo siguiente, porque yo he seguido intuitivamente y también con cierta intencionalidad lo que dice Marx, lo que dice Düssel y lo que dice Hinkielander, que para conocer o entender la anatomía del mono hay que partir de la anatomía del ser humano, o sea, del momento más elevado y superior remontarse a lo previo. Entonces, nosotros hemos empezado con el capital, ¿no? Ya di cuatro seminarios y de ahí nos estamos remontando al primer momento previo. Bueno, toda la introducción que hacen los del E-MEL de las teorías de la pulvalía da a entender que es en sentido estricto un libro económico. ¿No? O sea, no hay, digamos, el menor indicio de que sea un texto no solamente económico, sino más allá de lo económico. ¿No? Entonces, para hacer una revisión a aprehensión, miren la presunción mía, ¿no? Que vaya más allá del tipo de trabajo que ha hecho Düssel sobre las... a... los grumbres y el capital. Y en este caso de la teoría de la pulvalía, que no sea un comentario del modo como Düssel ha hecho esa percepción, sino que vaya más allá y eso nos pondría en la discusión mundial. Pues voy a... de aquí me voy a saltar de nuevo al capital y del capital vamos a volver a la teoría de la pulvalía. Estoy pensando eso, ¿no? Digamos, como otra forma preparatoria para... este... ¿Cómo se llama? De principio al fin, Delfina, o sea, de lo abstracto lo concreto lo concreto y así sucesivamente para ver cómo es que podemos hacer una aprehensión, decepción lo más óptima posible. O sea, que nos pongas realmente delante de toda la discusión. ¿Qué les parece? Eso estuve cabilando hasta las 3 de la mañana anoche. Revisando todas las cosas bien, confrontando ya con calma todo eso, ¿no? y que nos pondría literalmente en otro plano. Así les digo, siempre estoy revisando qué están diciendo, qué no están diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto, compañeros? Especialmente de los de Cien Incorporados, bienvenidos, ustedes se han perdido. Ellos han estado en el primer seminario del capital. Sí, ellos dos son del 2011, algo así, eso, ¿no ve? Y después de eso se han perdido el 2000, eso fue el 2011. Yo allí había dado un seminario del capital en Bolivia, el seminario de la fenomenología y el seminario de la ciencia de la lógica. ¿Ustedes estuvieron en el 2013? Después fue el 2013. Ah, no, entonces ustedes estuvieron en el 2013 porque fue con latinoamericanos. Esa vez nos replicábamos, acabamos de llegar del mega y después de eso en el 2014 en Costa Rica, ¿no? Y ahora, ¿no? Y ahora. Pero, digamos, antes habría sido solamente el capital y ahora hemos vuelto, digo, estamos haciendo sobre los grumbres, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Esos tres tomos de la... Teorías de la plusvalía. Dices, compañero, que los... que los... que los... que los seres... que los seres... los seres... Los tienen, por si acaso, en la bibliografía que está en el... está en PDF. Por si acaso. en los dos seres... No, en los dos seres... No, Yendo del Zócalo hacia Brasil. Para derecha en los seres, como unos... cuatro locales en una muy grande, en los dos seres muy caros, viejos, así, muy antiguos. Pasando unos... unas tres niveles de viejos más, entre ese tiene seis meses, creo yo, entre tres, tres fuegos. o... los doscientos ochenta, los tres comos. ¿Y ese de... de... ¿cuál es la más? José? ¿Perdón? ¿Es la traducción de José? ¿Es la de todo el número? Ah, sí, la de todo el número. ¿A qué? Este... Podemos ir ahorita a eso. No, pues yo estoy buscando ese dato. Estoy buscando ese dato, porque voy a comparar eso con... ¿Cómo se llama? Con... La edición del Mega, ¿no? Gracias. Cosa que... Casi nadie ha hecho, digamos. Así igual de... El capítulo sexto, inédito, yo he visto un o solo estudio y es el de... No es Claudio Napoleón, es alguien similar que está por la editorial Era. Eso también lo tengo. No sé, creo que es un mensaje o algo... No, no, no. Pero sí, sí, la lista también es el que existe. No, igual son poquitos los que hay, Sí. Y los comentarios del Capital son en la línea tradicional. Esto ahorita vamos a ver. He estado revisando de nuevo el de los dos signos y, bueno, cada vez uno va asentando de mejor modo las hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a ir continuando en ese sentido. Bueno, habíamos quedado ya directamente en la cuestión metódica. Ustedes tres que el semestre anterior no han venido yo les sugeriría de que revisen todos los audios o los videos del curso anterior, ¿no? Donde hemos ido avanzando hipótesis respecto a lo que vamos a decir ahora. ahora ya lo decimos así de modo contundente pero antes hemos ido preparando el camino, ¿no? Hemos ido preparando el terreno para que no caiga como un masazo, porque a veces un masazo nos lo deja más tonto de lo que estaba antes, ¿no? Entonces, para que este... Estoy en la página 34, ¿no? de los grandes. Igual en la... Es la página de Facebook, ¿no ve? Nuestra página se llama las cuatro... No, la cátedra de la Cicatusa. No, ahí está toda la bibliografía. Esto está en PDF, todo lo que usan en PDF, todo lo demás está en PDF, otros trabajos más que hemos puesto, todo está en PDF, o sea que no hay... No hay... ¿Perdón? Cátedra de la Cicatusa. Sí, Cátedra de la Cicatusa. Guión UACM, así es lo ve, guión UACM. Y ahí está toda la bibliografía. O sea, no tienen que comprar nada, todo eso, ¿no? Ya el que quiere ya trabajar de otro modo se compra los libros, ¿no? Entonces, hemos quedado en el pie de página 5. Entonces, Dussel, lo mismo que Rostowski, están insistiendo mucho en... No traje el libro de los dos, que no sé por qué. Este... Que... La relación entre el modo como está desarrollando Marx, metodológicamente hablando, su investigación respecto del capitalismo, está estrechamente ligada a su discusión, diálogo con Hegel. ¿No? Entonces, en ese sentido, fíjense lo que dice Rostowski. Él dice, su libro está publicado el sesenta y tantos, creo que el sesenta y siete, ¿no? Él dice, explícitamente, que... el marxismo anterior a él, al no haber trabajado Hegel en profundidad para conocer el modo como es que desarrolla y va más allá de Hegel-Marx, entonces, el marxismo del siglo XX, por un lado no entendió Hegel, por otro lado no entiende Marx. Él también lo dice, el propio Rostowski. Dice, yo no soy economista que dé profesión y tampoco soy filósofo en el sentido de profesor de filosofía. Dice, ¿no? Ah, y porque no he visto ningún trabajo serio respecto a los Lundris, por eso estoy haciendo ese trabajo, dice. ¿No? Y durante más de diez años él se pone a trabajar en serio los Lundris y descubre todo esto y, de hecho, va mostrando paso a paso esta relación que hay entre este, Marx y Hegel. Entonces, quien tiene una formación o un conocimiento en la obra de Hegel puede descubrir en la obra de Marx aunque no lo cite. ¿No? ¿Qué de Hegel hay en Marx? ¿Cómo está usando Marx a Hegel y cuándo Marx está abandonando a Hegel? ¿Sí se entiende? Pero quien no conoce eso difícilmente se va a dar cuenta. ¿Sí se entiende? Y es un poco lo que ha pasado con el máximo del siglo XX. ¿No? Entonces, por eso nos metemos a esa especificidad porque tiene que ver directamente con el problema y o la cuestión del método. Me acaban de escribir unos compañeros de la Universidad Pública de El Alto. El Alto en La Paz es como decir o Ciudad Necha o Sinoistapalapa. Entonces, ahí hay una universidad digamos bien popular. ¿No? Y ahí están digamos los radicales radicales, radicales, ¿no? Y son los que han participado activamente durante la guerra del gas y esos tranquilamente lo pueden hacer temblar hasta el Evo. Pero son así duros, duros, ¿no? Entonces, esta gente está pensando en sentido estricto digamos desde el mundo andino de la vida, desde la cosmoción andina, ¿no? Muchos son digamos anti-marxistas hueso colorado, ¿no? Y algunos digamos piensan como un tal Fausto Reynaga dicen, ¿no? El día que al indio se le quite de la cabeza Cristo y Marx, otros dicen Sócrates, Cristo y Marx, ese día el indio se va a liberar. O sea, son anti-marx, así. Entonces, ¿no? Y hay algunos que son digamos marxistas, sandinistas, por decirlo, y así hay de todo tipo de color. Entonces, en esta universidad están creando ya posgrados en los cuales quieren trabajar problemas relativos a la construcción de política, conocimiento, filosofía, ciencia, etcétera, etcétera, desde la matriz andina. Y se han topado con el problema del método, pero si se han topado en el sentido de que se están dando de cabezazos, O sea, han llegado un muro y saben que no pueden avanzar más, ¿no? Entonces, se han enterado de que, ¿cómo se llama? Estamos trabajando en el tema. Yo, al principio, colaboré con ellos, pero después de eso ya no porque nos han tratado mal en el sentido de que nos han ninguneado porque supuestamente nosotros somos marxistas, ¿no? Somos duzelianos, o sea, teólogos, por decir, ¿no? Somos, ¿cómo se llama? Ginkielar, ese tipo de cosas. Ah, no, si es marxista, o sea, es, digamos, moderno, europeo, eurocéntrico, algo así, Es Ginkielar, ¿no? Ah, sí, es Curita, quiere meter de modo supersticio la astrología de la liberación, nos quieren evangelizar de nuevo, ese tipo de cosas. Así, purísimo, ¿no? Ahora me han invitado porque se están dando cuenta que no estamos trabajando el tema de modo normal o estándar como se trabaja, ¿sí se entiende? ¿no? Entonces, para fin de año vamos a ir, ¿no? Escuchen, pues, están atentos a lo que nos va diciendo, haciendo todo eso, entonces, esto tiene que ver explícitamente con eso, ¿no? Con desde donde nosotros estamos relacionando con la idea de el método. Dice en el en el pie de página 5, Düssel. En el primer pasapito de la 34, Düssel está diciendo de que va a hacer distinciones conceptuales similares a las que hace Hegel y Marx. Ahí está, gracias, hasta eso. La intercontinental nos ha, ¿cómo se llama? Nos ha obsequiado para nuestros cursos, algo así, este me olvidé de traer, con estuchito, bien bonito, para su curso, maestro, de que no. Aquí no nos dan ni eso todavía. Dice Düssel, vamos a utilizar conceptos para movernos indistintamente en los planos apariencial, fundamental, esencial, superficial, ya sea fenómeno, apariencia, existencia, eso, ¿no? Por un lado lo utiliza Hegel, por otro lado lo utiliza Marx, ¿no? Entonces tiene el pie de página. Más adelante indicaremos la cuestión en la nota 5 del capítulo 3. De todas maneras, no podemos dejar de anotar que, esto lo leo así con calmita, para el Marx de los Grundwigs no interesa ya el Hegel de la fenomenología ni el de la filosofía del derecho. Tienes razón, ¿no? Con el Hegel de la fenomenología y la filosofía del derecho ha dado cuenta entre el 43 y el 48, ¿no? Este, entre los manuscritos de París, los manuscritos del 44, la crítica de la filosofía del Estado, ¿no es cierto? Inclusive hasta la miseria de la filosofía, donde por primera vez él denuncia a los falsos hermanos del socialismo, ¿no? O de la clase obrera, ¿no? En ese caso era Prudón y Prudón era socialista, ¿no? Pero dice, hay que denunciar a los falsos hermanos, ¿no? Entonces, ojo con eso porque hoy hay muchos falsos hermanos de Marx y del marxismo y del socialismo, ¿no? O sea, el problema no es darle duro a Prudón, el problema es reconocer quiénes son los Prudón de hoy. Ese es el problema. ¿Sí se entiende, compañeros? no es darle duro a Prudón sino el de la lógica, en este caso la ciencia de la lógica. En el tipo de Hegel, porque la ciencia de la lógica había tenido una edición no muy voluminosa, lo que circulaba más era la lógica menor, que es la tercera parte de la enciclopedia, que es un resumen de la ciencia de la lógica, y ahí le decían la lógica, de hecho hay una edición de la lógica menor en dos tomitos, por una editorial, no recuerdo, pero es mejor siempre la ciencia de la lógica. Ya lo están sacando con edición crítica en dos tomos, porque Hegel al final de su vida decide reescribir la ciencia de la lógica. Entonces reescribió la doctrina del ser, y parte de la doctrina de la esencia. Pero se murió y ya dejó colgada la doctrina del concepto, que es la más fundamental para nosotros. Entonces, en cuanto contenido, digamos… No, no, no está bien. Lo que pasa es la contaminación. Como viene corriendo todo eso, me pasa ese tipo de cosas. Nada más que estoy saliendo de una gripe todos recién. El anterior lunes me contagié, o me dio porque salí y empezó a llover, ese tipo de cosas. Pero según la lógica andina, que sería lo siguiente, dije una verdad muy cruda que molestó a los espíritus del enemigo, y por eso me atacaron a la garganta, para que no siga hablando. Esa es la interpretación de ellos, no? Tiene sentido, no? Y dice, y aunque se utilice para algunos conceptos metódicos, como el de universalidad, particularidad, singularidad, no? Este tipo de conceptos metódicos, que dice Ducel acá, son los fundamentales. En el sentido de, sin este tipo de conceptos, es imposible cualquier tipo de racionalidad o argumentación que aspire al ámbito de lo que sea la ciencia. Es difícil hablar, en términos científicos, sin conceptos como el de universalidad, particularidad, singularidad, racionalidad, objetividad, subjetividad, verdad. O sea, no se podría. Si se entiende? Entonces, cualquier reflexión explícita al modo de cómo es que se ha construido tal o cual tipo de conocimiento, tiene que recurrir en última instancia a este tipo de conceptos. No? Y cualquier uso no ingenuo, tiene que saber cuál es el contenido de este tipo de conceptos. Si se entiende? O sea, de dónde viene? Cómo han sido producidos y o construidos? Porque si los utiliza sin más, cae en la ingenuidad. Que quiere decir en este caso cae en la ingenuidad? Cuando nosotros hacemos uso de este tipo de conceptos, no cierto? Sin tematización, caemos en la ingenuidad de que, diciendo que estamos en contra de la racionalidad moderna, estamos presuponiéndola a ella, porque ese es el contenido que está presupuesto en estas formalizaciones. Si se entiende? En el caso de Marx, respecto de Hegel, eso es clarísimo. O sea, Marx es consciente de que en estas formalizaciones, el contenido que está presupuesto es el contenido que ha trabajado Hegel desde la fenomenología hasta la ciencia de la lógica y que están formalizados en la ciencia de la lógica. Si se entienden? Marx es bien consciente de eso. Pero no los marxistas, ni los socialistas con conciencia de la lógica. Piensan que son universales en sí mismos y no lo son. Si se entienden? Entonces son conceptos metodológicos alquímedos, o sea, fundamentales. Si se entiende esto? Compañeros, los descolonizadores hasta ahora no se han dado cuenta de eso. Por eso nos pueden ningunear fácilmente y decir, ah, estos tipos todavía están inverdes con Marx, Hinkielander y Ducer, porque ya han sido superados. Entonces dice, esto es lo duro, no es el tercer tratado sobre el concepto el más importante, sino principalmente el primer tratado sobre el ser, pero en especial el segundo sobre la ciencia. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Repito lo que está diciendo Ducer, no? Ya más o menos sospechan por dónde está yendo mi crítico, porque ya lo he anunciado a Cayo varias veces y en muchos lugares. Esta, digamos, es mi hipótesis más fuerte. Yo la traigo de Hinkielander y hasta ahora me ha funcionado tan bien que hasta Ducer está de acuerdo. O sea, él ya tiene que revisarse esto, no? Nos dice, no es el tercer tratado sobre el concepto el más importante, sino principalmente el primer tratado sobre el ser, pero en especial el segundo sobre la ciencia. No. Qué quiere decir esto? En esto ustedes tienen que ser expertos, ser expertos. Entonces habíamos dicho que la fenomenología tiene una división similar a la de la ciencia de la la fenomenología. Vamos a ponerle a bajar la fenomenología. Del espíritu, no? Sí, del espíritu. Se acuerdan que de la metámona que utilicen de las escaleras al cielo? Entonces, la fenomenología son las escaleras que elevan a la razón desde el mundo de la vida cotidiana, desde el pensamiento común hasta el ámbito de lo que sea la razón. Por eso empieza con el entendimiento. O sea, el mundo común, digo, la forma en la cual el pensamiento común utiliza la razón en la vida cotidiana. Entonces dice, todo el mundo razona así. Piensa que, digamos, lo que yo soy no tiene nada que ver con ustedes, o esto no tiene nada que ver con el gesto, etcétera, etcétera. Digamos, por eso, por eso, hasta, por decir, digamos, soy hijo de Slim. Si hay pobreza en México, no es mi culpa eso. Yo no he hecho nada. Yo no he espantado a nadie. Eso no tiene nada que ver conmigo. Digamos, así es como razona, digamos, mamá, ¿por qué somos pobres? Así hubo un niño, digamos, en esta palabra. No, es que no sé, tal vez Diosito lo dijo así. No, no sé, tal vez, tal vez, no sé, tal vez, no sé, tal vez, no sé, tal vez, no sé, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, no sé, no es tu caso. No tiene que ver directamente con miseria, con su riqueza, tal vez. Entonces, a ver si empieza con la considencia. Se eleva a la considencia, se eleva a la considencia. Y de ahí, se eleva a la considencia. O el espíritu, digamos, o el espíritu. Entonces, aquí empieza la razón. Todavía no es razón. Aquí está el plano en el cual cualquier ser humano piensa, tiene sus dudas. Y ya, digamos, por el ejercicio consciente de lo que sea, la razón y la argumentación, en este caso, haciendo ciencias, se eleva al plano de la autoconciencia. Entonces, observamos con especificidades, aquí, el análisis. Aquí es la reflexión. Y aquí es el pensar. ¿No? Y aquí la relación es sujeto-objeto. Aquí la relación es sujeto-subjeto. Y aquí la relación es sujeto-subjeto. Y aquí la relación es el sujeto con, digamos, el sujeto en el sentido de toda la realidad. Entonces, aquí es el concepto. Entonces, aquí es el concepto que estamos a lo abstracto en el sentido escrito. Y aquí estamos en el ámbito de lo que sea. En el mundo de la vida cotidiana, pensamos que porque estamos en contacto con las cosas, estamos en lo concreto. ¿No? Y cuando estamos en las ideas, estamos en lo abstracto, podemos decir, ¿no? Entonces, esta escalera, ¿no? Estaría descrita en la genealogía del espíritu. ¿No? Entonces, es el camino como es que uno puede desastrarse, como decir, ¿no? O dejar de ser ingenuo y empezar a pensar. Entonces, el último capítulo se llama las absoluta visita, el conocimiento absoluto. Absoluto quiere decir no fundado. O sea, que no hay una fundamentación afuera. No hay una determinación afuera. sino que, por sí mismo, se ha dotado de la capacidad de auto-justificarse a sí mismo. Esto quiere decir que, en la modernidad, la razón ha llegado a este estadio en el cual ahora ya no depende de nada. Ni de la naturaleza, ni de la evolución, ni del Diosito Santo, ni de nada. Ahora sí, empieza a pensar en sí mismo, por sí mismo, desde sí mismo, etc. Entonces, ya acá pasa a la ciencia de la lógica. De la lógica. ¿No? Entonces, la ciencia de la lógica, ¿no? Presupone que el sujeto del conocimiento ya está, lo voy a poner acá, en la última parte de la elevación de la escena, la última escalera, ¿no? Que sería el conocimiento absoluto. Y entonces, ahora sí puede ser ciencia, el sentido psíquico. ¿No? Entonces, la ciencia de la lógica presupone esto. ¿No? Y Marx presupone la ciencia de la lógica. ¿No? En la ciencia de la lógica, la división es similar. Aquí sería la doctrina del ser. Aquí sería la doctrina de la esencia. La diferencia entre la fenomenología y la ciencia de la lógica, es que acá, el sujeto del conocimiento, no sabe, desde el momento, en qué parte, a dónde va a llegar. ¿No? Aquí, el sujeto del conocimiento, independientemente de que, ahora, parta de entes singulares, ya sabe, porque presupone, hacia dónde tiene que ir a llegar. ¿Sí se entiende? ¿No? Ya sabe. Y este es el lenguaje que utiliza Hegel en la ciencia de la lógica. ¿No? Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Los ingenuos, me estoy inventando, estoy exagerando, ¿no? Piensan de que todo es puro ente al interior del ser. Nosotros, en cambio, ah, cuando decían a otros, en cambio, son quienes ya están, ya no necesitan escalear. Ya están en el reino del saber, digamos, tipo reino de los cielos. Ya no necesitan escalear. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la doctrina del ser, lo que se tematiza es lo siguiente. El ser humano, en el ámbito de la vida cotidiana, lo mismo que el hombre de silencio, en el ámbito del pensamiento científico, el hombre de silencio, salen al petraje, ¿no? O a la salida. Y ambos se enfrentan igual a entes. ¿No? Eso de que se esté acá o acá, no elimina el aparecer de la salida. Lo que cambia es la actitud del sujeto en frente de los entes. Aquí la actitud es ingenua, ¿no? Aquí una relación ingenua con el aparecer de la realidad. Acá ya no. Acá se sabe que detrás de todos los entes que aparecen siempre hay algo que está contenido. En el caso de la mercancía, ¿no? Lo que está contenido y que no se ve inmediatamente son relaciones sociales. De dominación y exportación. ¿Sí se entiende? O sea, yo ya sé que detrás de esto hay trabajo humano. Lo que no sé es qué tipo de trabajo humano. Por eso debe ser ciencia. ¿Sí se entiende? Bueno, en los esquemas iniciales hay esa referencia, ¿no? que, digamos, tiene que ver con la filosofía de la historia, ¿no? Y eso, digamos, en parte hace que la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces, al principio, no lo digo yo, lo dicen los grandes hegelianos, hay algo así como una teodisea en toda la filosofía de Hegel. Carlos O'Reilly, por ejemplo, es un filósofo del tipo de Hegel, de origen judío. Él dice que toda la filosofía de la historia moderna es la sécula excepción de la visión cristiana de la historia, ¿no? Y esta es su formalización más óptima y o idónea, ¿no? En este sentido, aquí habría una formalización del modo como el espíritu de la cristandad habría visto toda la creación. Al principio se revela el padre, después el hijo y después de esos espíritus. Esos son los esquemas iniciales. Todo se tiene que singularizar, pero iremos tocando. Tampoco hay que forzarlas, como se llaman las interpretaciones, ¿no? Porque hay, eso es un poco lo que voy a decir, lo que voy a decir, lo que está contenido en la idea de la razón. Pero hay un básico cargo, ¿por qué es la hipótesis más dura que estoy manejando yo? Bueno, entonces, el sujeto del conocimiento, cuando se enfrenta a los clientes ya en posición del conocimiento, él nunca va a preguntar respecto, ¿qué es esto en tanto que esto? A ver, para conocer esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que medirlo, pesarlo, descomponer sus partecitas para ver qué tipo de composición química, atómica hay en esto, qué colores, todo tipo de cosas. Así nunca va a entender lo que será esto, ¿no? Dice Marx, ¿no? Nunca en última instancia va a explicar el porqué de esto, porque quiere entender esto al margen de. Esa es una abstracción en el más sentido de la palabra. Entonces, dice, lo que tengo que hacer es, no solamente que es aquello que está contenido en esto, sino cómo es que esto está relacionado con el todo, ¿no? A partir de esto yo puedo abrirme, por eso dice en el capital, lo que está contenida en la mercancía en última instancia es el modo de producción capitalista. O sea, por eso el tomo 1, el primer capítulo es el de la mercancía y en el tomo 3 es el mercado mundial, ¿no? Entonces, va ascendiendo del obstacto haciendo una reconstrucción total de lo concreto. O sea, a partir de la mercancía se puede hacer la reconstrucción total de todo aquello que está presupuesto en ella, gracias a lo cual esto en última instancia tiene sentido. ¿Sí se entiende? ¿No es? Bueno. Entonces, esa actitud no está. ¿No? Entonces, por eso está, ya no es ingente, aunque se esté enfrentando a ellas, ¿no? Y por eso inmediatamente sabe de que este ente como ente tiene sentido al interior de una mortalidad. ¿Sabes? Al principio una frase del modo desordenado del conexo. Y por la investigación yo voy a ver, ¿no? El lugar, el modo como es que esta parte está articulada en relación al todo, ¿no? ¿Cuál es su lugar y por qué desempeña cada o cuál tipo de relacionalidad en sentido específico? ¿Cómo es que es determinado? ¿Qué es aquello que determina? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo llegue a ese ámbito, ¿no? Voy a llevar al plano de las esencias. O sea, voy a ser capaz de explicar el porqué del aparecer de cada o cuál tipo de tema. Entonces, ¿se acuerdan el experimento que hacía? ¿No? Con el cual empieza Max a las primeras páginas de los grupos. ¿Viste? En toda forma de producción, ¿no? Siempre hay algo específico. Digamos, las particularidades, ¿no? O las especificidades, o las singularidades. Por las cuales, por decir, la civilización o cultura china es. O la mayo azteca es. Etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, todas ellas son formas de producción. Porque hay algo que es común. ¿No? Cuando elevo, eso que es común, al ámbito del concepto, estoy en el ámbito de la excelencia. ¿Sí se acuerdan? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque estoy siendo capaz de explicar con argumentos el porqué de las especificidades. ¿No? Gracias a lo cual aparece, digamos, a tal cual tipo de forma de producción. ¿No? Entonces, cuando estoy en el plano de las esencias, yo estoy siendo capaz de explicar el lugar que ocupan los entes en el aparecer, o sea, en el contexto del ser. Nunca me aparecen de modo caótico, aunque, perdón, nunca están de modo caótico, aunque en apariencia parezca eso. Yo, como sujeto de la investigación, parto siempre de la priori de que, aunque aparezca de modo caótico, siempre detrás de ello está contenido cierto tipo de orden. ¿Sí se entienden? Entonces, cuando yo soy capaz de descubrir eso y explicar, entonces me he elevado al plano de las esencias. Puedo explicar el porqué de él aparecer en los entes. ¿Por qué? Porque estoy construyendo eso, y eso es inherente a la racionalidad dialéctica. ¿Sí se entienden? ¿No? Este, pero vamos a ver otras varias veces, porque esto no es fácil. Ese es el problema, digamos, metodológico como contenido de la racionalidad dialéctica. Si ustedes hagan bien este tema, investiguen lo que investiguen, están trabajando del modo como es que Marx trabajaba. ¿No? Y eso automáticamente les va a permitir a ustedes tener la posibilidad de tener certidumbre de que lo que están produciendo tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta aquí no hay prácticamente ningún problema ni con Hegel, ni con el marxismo del siglo XX, ni con Duce. ¿No? Entonces, vuelvo al texto. Dice, no es el tercer tratado sobre el concepto el más importante, sino principalmente el primer tratado sobre el ser, pero en especial el segundo sobre la esencia. esencia para Marx, es la esencia para la lógica de Hegel, en su contenido formal, eso es cierto, no material, eso es cierto. Entonces, básicamente hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿No? El problema sucia acá con la doctrina del ser. ¿No? Entonces, el marxismo del siglo XX hasta Duce piensa de que Marx se relaciona en sentido óptimo congene en términos de una problematización de la doctrina del ser y la doctrina del ser. ¿Está bien? ¿Está, estamos de acuerdo con eso, no? Viene Hegelamer y tira por tierra esta hipótesis. Entonces, yo no estoy diciendo, yo he descubierto esto. Yo estoy diciendo, yo me doy cuenta de esto gracias a Hegelamer. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿No? O sea, siempre hay que reconocer la fuente de la cual me está partiendo. No. No. Mi pregunta siempre era la siguiente. ¿Por qué la obra de Hegelamer es tan crítica en el óptimo sentido de la palabra? Es tan dura, tan profunda, o sea, porque da en el clavo siempre. Es un poco lo que decía Boaventura en 2009 ó 10, fue a Bolivia. Creo que fue la segunda vez que fue o la primera vez algo así. Entonces, ahí me lo presentaron y le dijeron, ¿no? Aquí el profesor Bautista está trabajando mucho en Hegelamer. Entonces, ahí su comentario es, ¿no? Sí, no, ese es muy bueno. No, ese es duro. Ahí, ahí está todo, ahí está todo. Oye, profesor, ¿y usted ha trabajado en Hegelamer o algo? No, pues es que está... ¿Cómo sería el mexicano? ¿Difícil? ¿Ah? No, no, algo así como está canijo. ¿Cómo sería? ¿Ah? ¡Eso! Así sería. Así tienen que decir. O sea, ustedes tienen que mexicanizar el lenguaje crítico de Marx. O sea, tienen que hacer hablar a Marx en mexicano. Para que el mundo de la vida cotidiana, para que el pueblo entienda a Marx. ¿No? O sea, porque si le hablan en otro lenguaje, el pueblo no entiende. ¿Sí se entiende? Ustedes tienen que hacer hablar a Marx en mexicano. Como dirían así, bien chido. Ese día, no hay Peña Nieto que se resista. Y no se van a necesitar partidos políticos, nada de eso. Y así les ha puesto mi cabeza. ¿Sí se entiende? Es tarea de ustedes. Es chamba de ustedes. Pero ustedes hablan del mexicano. Para que entiendan bien. ¿No? Tienen que hacer hablar en mexicano a Marx. ¿No? Y no tengan, ¿cómo se llama? Problemas o prejuicios, ¿no? Es que, ¿qué va a decir la academia? El problema es, ¿qué va a decir el pueblo? Ese es el pluripú. ¿No? Para presentar al examen, sí lo pueden presentar formal. Pero cuando lo publiquen, póngale chido, picudo, todos tipos de cosas. Porque así entiende el pueblo. Y se identifica con eso. Dicen, este es carnal. O sea, cuando dicen, este es carnal, no están hablando de ustedes. Están hablando de Marx. Y entonces ahí, Marx, ya es parte de la revolución de este pueblo. ¿Sí se entienden, compañeros? ¿No? Y eso a mí me han dicho, a los compañeros luchadores bolivianos. O sea, fíjense, ¿no? Usted le está haciendo hablar a Marx en boliviano. Usted siempre da cuenta. Por eso, siempre pregunto con las palabras apropiadas, adecuadas. Esencia para Marx es la esencia para la lógica de Hegel. Bien. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Su contenido formal no material. Bien. ¿Qué ha pasado? Bueno. Había dicho, ¿no? Yo me doy cuenta de este problema gracias a Jinquela. ¿No? Fíjense. El otro día, unos compañeros de Argentina, quieren que vayan a hablarles sobre el método dieléctrico. ¿No? O mejor, bueno, querían que les explique por Skype. Digo, no. Es cosa. Como el cara a cara no hay. No. Yo no creo en eso. Por Skype. Tienen que ser cara a cara y las cosas, qué sé yo. Porque están con judíos y quieren cosas, ¿no? Entonces, bueno, porque han escuchado algunos cursos, tipo de, han visto algunos videos, todo eso. Bueno, quieren que les explique esto, ¿no? Y, en general, la gente piensa de que, por decir, digamos, estoy hablando de esto ahora porque el año pasado se me iluminó o leí en algún lugar y entonces lo estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿a quién ha leído? ¿A quién tenemos que leer para que entiendan esto? No. Y les hablo de la pequeña historia de cómo he llegado a esto, de la pequeña historia esta, ¿no? Entonces, yo descubro el tema en 2005, hace 11 años. Entonces, mientras estoy escribiendo la tesis de maestría sobre Hinkgelamer, me doy cuenta de esto. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, para mí era, para mí fue una novedad. Entonces, ¿qué hice después de eso? ¿No? Entonces, les cuento esto en sentido biográfico para que les sirva de ejemplo de cómo ustedes también podrían trabajar el tema. Por eso lo digo. ¿No? Entonces, llevo de cuenta, el 2005, termino la tesis, hagan de cuenta, como el 29 de diciembre, voy, que le entrego a Dusselt, la tesis, ¿no? Recojo mis trapitos, mis libritos y me voy a Bolivia. Llego en enero del 2006, justo cuando están posicionando al Evo en Tiahuanaco. Y llego y voy hasta Tiahuanaco, ¿no? Para que no me la cuenten, yo quiero estar ahí, porque es un hecho histórico. ¿No? Entonces, y ahí me encuentro con muchos ex-alumnos, ¿no? Y algunos compañeros, todo eso, ¿no? Digo, maestro, acabo de llegar. Tenemos que hacer un círculo. Tenemos que estudiar la ciencia de la lógica. ¿No? Entonces, estamos frente al hecho, al acontecimiento histórico, o sea, trascendental en Bolivia. Imagínense ustedes, ¿no? Un zapatista, o una de las comandantes, Ramona, digamos, la comandante Ramona, de presidente. Y se va a posesionar a Teotihuacán. O sea, no aquí en el pasillo a Teotihuacán. Imagínense eso, ¿no? No está hablando de uno. ¿Cómo es el primer presidente de origen indígena? El presidente. ¿Ah? Espíritu Cuárez, ¿no? No está hablando de él, porque él es modernizado, por decir, ¿no? Está hablando de una zapatista. Imagínense. Ustedes van, pues. Y les digo, hay que estudiar la ciencia de la lógica. ¿No? ¿Por qué? Porque quería comprobar esto. ¿No? Porque en los grandes momentos críticos, cuando aparece un nuevo acontecimiento histórico, uno se da cuenta de que el método anterior ya no sirve. Uno necesita de otro tipo de categorías con las cuales poder entender lo nuevo. Y por eso la reflexión metodológica se torna fundamental. Y trabajando el seminario este, diez horas a la semana. ¿No? En un curso de esta naturaleza son ocho horas al mes. ¿No? Porque son dos horas por semana. ¿No? Nosotros, este, trabajamos el, como se llama, el viernes cuatro horas, seis horas el día sábado. O sea, diez horas a la semana, cuarenta horas al mes. Durante cinco meses, nos revisamos la ciencia de la lógica. ¿No? Este, cincuenta horas al mes, cinco por cinco, veinticinco, doscientos cincuenta horas serían. Por eso el manuscrito es como mil páginas. ¿No? Que tengo la ciencia de la lógica. Entonces, ahí descubro lo siguiente. Bueno, que lo primero, ¿no? Jamás Hegel utiliza la dialéctica de la tesis, antítesis, síntesis. Nunca habla de eso. O sea, ese tipo de cosas que uno empieza a... Oye, pero nunca... Todo el mundo me decía que es el método dialéctico, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, uno empieza a... Oye, y uno va a buscarme, ¿no? Y no hay nunca. O sea, no existe eso. ¿No? Qué bueno que se decían, ¿no? Porque, este... ¿Cómo se llama? Sí, pues, a todo el mundo se le enseña eso. Y los manuales marxistas. Se nos está haciendo los manuales chequeleanos. ¿No? O sea, no se han vendido gato por libre, por decirlo. Y en la ciencia de la lógica, dice Hegel. Para eso, esto es preparatorio. ¿No? Dice, el sentido último del aparecer de cualquier ente, el sujeto del conocimiento lo entiende, no cuando es capaz de explicar el lugar del ente al interior del todo. Sino cuando es consciente de lo que está presupuesto, no en el aparecer del ente, sino en el aparecer del todo. ¿Qué tal? ¿No? O sea, cuando aquí empieza la ciencia, pero aquí es donde realmente está la ciencia. Y esto se llama, no solamente en el cielo, sino también en el más, vicente. ¿No? Cuando uno está en la rutina del concepto. ¿No? Porque una cosa es descifrar lo que está presupuesto en el aparecer del ente, otra cosa es descifrar lo que está presupuesto en el aparecer del ente. ¿Sí, señor? ¿Qué es aquello que está presupuesto en el aparecer de la modernidad? La idea de Dios, cristiano, protestante, luterano, burgués, alemán, capitalista, europeo, moderno, occidental. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces dice, solamente en la modernidad uno puede tener esa tal revelación. ¿No? Entonces, como yo partí de ese presupuesto, ahora esa revelación se hace explícito y se lo puede exponer en términos racionales. Y para eso produce esta idea de razón. Dicho de otro modo, ¿cuál es el contenido de la doctrina del concepto Hegelian? ¿No? Es la idea de Dios, protestante, luterano, alemán, burgués, europeo, moderno, occidental. Bienvenidos a otro lado, si se llama la